Ya me juzgaron los tuyos Fausto Minho canta y celebra la razón de ser de su trabajo. Entendí el propósito que había detrás de las canciones, que era el servicio al ser humano. Recuerda una adolescencia llena de canciones y de grafitis impulsados por el amor. Yo le escribo en una pared gigante dentro de su casa. Bueno, fue todo un acto delictivo. Recuerda sus años de publicista y cómo trataron de convencerlo que continuara en ese trabajo. Digo, en serio, usted me considera valioso porque no era un jefe muy estimulador, digamos. Me dice, vea, usted no es un buen publicista, pero es un man que camelladura. Comparta otra gran historia de vida. Nadie sabe, nadie explica el árbol que trae el árbol. La Caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública. La Caja de Pandora, sábados 25 horas, os paganá la manera deldinario. Por Guatemala heID que se relationships anuncie el programa.